Bueno, bendiciones, seguimos con gripe, aunque estamos celebrando hoy, como dijera el Pastor Méndez, el 500 aniversario de aquel día 31 de octubre, un día como hoy en 1517 cuando Martín Lutero, como nosotros vimos la semana pasada, clavó sus 95 tesis allá en la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania y después de ahí ya de una manera indetenible comenzó a correr lo que fue la reforma protestante, la independización completamente de Lutero y muchos hombres y mujeres de la iglesia oficial, la iglesia católica y luego como estados completos se declararon protestantes y hoy estamos aquí 500 años después de ese hito que ha marcado definitivamente un antes y un después como en otras épocas también del cristianismo. Nosotros podemos recordar que en todo lo que hemos visto en este trayecto de historia hasta llegar ahí hasta 1521 donde nosotros quedamos, donde Lutero se vio en la dieta de Worms allá donde tuvo que enfrentarse a todos los poderes y donde él concluyó con las célebres palabras, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios a menos que no me convenzan por las escrituras, no me retracto, no niego nada de lo que he escrito y he dicho. Y fue a partir de ahí cuando el principio fundamental de la reforma protestante que es sola escritura entonces comenzó a correr y a establecerse. Y como habíamos anunciado entonces hoy nosotros vamos a hablar brevemente los cinco expositores y usted nos verá con unos polocheres igual que están basados en la gracia y la verdad que como vamos a ver más adelante están ahí. Nosotros queremos exponer brevemente cada una de esas cinco solas porque son hermanos y amigos que están aquí en esta noche los cinco pilares sobre los cuales se ha edificado la fe de una verdadera iglesia, una verdadera iglesia o que se llame una iglesia verdadera y no esté edificada sobre esos cinco pilares obviamente sobre la persona de Cristo pero estos cinco pilares que son el centro también en el corazón de la biblia no puede llamarse una iglesia verdadera. Y como dice el teólogo R.C. Sproul, sola escritura es el principio fundamental de todas las demás. ¿Y qué es sola escritura? ¿Qué fue lo que los reformadores quisieron decir con sola escritura? Bueno, que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe, es decir, lo que creemos y práctica, lo que practicamos. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de los creyentes. Nada que contradiga la palabra de Dios puede regular la vida de los creyentes y por ende la vida de la iglesia. Recuerden que el gran debate, la gran lucha de los reformadores fue precisamente que la biblia se instaurara como la reina y que todo estuviese escrutado a través de la palabra de Dios, de la biblia. Weekly, por ejemplo, allá en Inglaterra nosotros lo vimos que su afán fue y logró traducir la biblia al idioma inglés para que la gente pudiera leerla y que fuera la biblia lo que le dictara a las personas, lo que ellos debían, ellas debían creer. Luego vimos que Juan Joss también allá en Bohemia, lo que se conoce hoy como la República Checa, insistió también en este principio, hizo esfuerzo para que la biblia llegara a las manos de las personas. Y lo propio Martín Lutero, cuando hizo su traducción al idioma alemán, que como decíamos la semana pasada providencialmente, Dios había permitido que unos años antes la imprenta se creara de modo tal que tanto los escritos de Lutero, así como luego la biblia traducida al alemán, pudo esparcirse rápidamente llegar a la mano de la gente, del pueblo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora bien, note usted que este principio, esta punta de lanza de las cinco solas, que es sola escritura, los reformadores fueron muy específicos al no decir solamente escritura, es decir, ellos no dijeron escritura, no, dijeron sola escritura. Porque ¿cuál era el problema? ¿Y cuál es el asunto con la iglesia católica romana? Y yo quiero decirle a nuestros amigos que están aquí, que nosotros no tenemos ningún interés de criticar gratuitamente a la iglesia católica romana, sino que nosotros estamos recordando un hecho histórico que vemos que es importante y que en estas cosas nosotros creemos que la iglesia está equivocada. La iglesia católica romana pone las tradiciones de la iglesia, como decía el pastor Mendia ahorita, al mismo nivel de la biblia o en muchos casos, como de hecho ocurre, por encima de la biblia. Entonces para la iglesia católica hay dos fuentes de revelación divina. Una es la escritura y otra es la iglesia. Lo que el consorcio, bueno esa no es la palabra, estoy buscando una palabra, pero el presbiterio de la iglesia determine como dogma de fe se convierte en palabra de Dios. De modo tal que muchas cosas que nosotros hoy conocemos que son prácticas de la iglesia no tienen ningún apoyo en la biblia. Déjenme decirle amigo que está aquí pulgatorio, es pulgatorio no me da, pulgatorio. Eso no está en la biblia. Y cómo llegó a ser un dogma de fe o la iglesia determinó eso y entonces la gente tenía que creerlo. Orar por los muertos no está en la biblia. El bautismo de infantes, de niños no está en la biblia. Ayúdenme. La ascensión de María, la inmaculada concesión de María. El, el limbo de los niños. Es decir, ninguna de esas cosas tienen apoyo en la escritura. En un momento de la historia a alguien, permítame decirlo así, se le antojó establecer eso como un dogma y como lo que la iglesia determinaba que se debía creer se convertía en palabra de Dios. Entonces eso pasó a ser palabra de Dios. Por eso los reformadores insistieron sola escritura, no escritura y el magisterio de la iglesia. No, sola escritura. La verdad que el tiempo es corto. 500 años después, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta hoy día, lamentablemente, que no solamente la reforma tiene que continuar bajo el principio de su escritura dentro del catolicismo y fuera, sino hermano, dentro del protestantismo. Mire, hoy día, en muchos lugares, hace falta que se vuelva a decir, sola escritura. Sola escritura por encima de nuevas revelaciones. Sola escritura por encima de sueños. Sola escritura por encima de autoridad humana. Sola escritura por encima de tradiciones. Hermanos, no es la antigüedad de una creencia lo que la hace verdadera. Todas esas cosas que yo mencioné ahorita, lo que más tienen es años y son verdaderos por eso. No. Entonces, sola escritura tiene que dominar sobre el dicho aquel siempre se ha hecho así. Es si tiene apoyo en la escritura. Porque nosotros entendemos que es sola escritura, como dice el profeta Isaías. Capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están durmiendo. Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nos hace falta nada más aparte de la escritura. Todo lo que necesitamos saber, creer y practicar está en la escritura. Y mientos años después, mis amados hermanos, nosotros hoy también decimos y proclamamos sola escritura. Solo la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Cualquiera que nos venga con cualquier enseñanza, doctrina, teoría, usted me lo puede mostrar por la Biblia, no puede, no tengo por qué aceptarlo. Simplemente, se sigo amando igualito, pero no tengo por qué aceptarlo. Solo la escritura, hermano. Amén. Bien, hermano, Dios le bendiga una vez más esta noche. Pero quisiera empezar diciendo de que realmente las cinco solas de la reforma protestante son como una pirámide. El fundamento de la pirámide es, como decía nuestro hermano Feliz Mario, sola escritura. Y el contenido de cada piedra de esa pirámide es sola gracia, sola fe, solo Cristo. Apuntando hacia el cielo, diciendo, soli deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Me ha tocado hablar en esta noche con ustedes, sola gracia. Y yo quisiera que vayamos a un pasaje de la escritura en Efesios capítulo 2, versículo 2. Perdón, versículo 5, 4. Efesios 2, 4. Vamos a leer de ahí en adelante para que así podamos aprovechar el tiempo. Efesios 2, 4. Después de Pablo haber descrito nuestra condición antes de nosotros estar en Cristo, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Nosotros muchas veces tenemos un concepto de gracia limitado. Limitamos el concepto que tenemos acerca de la gracia de Dios. Hermanos, no era simplemente que nosotros no nos merecíamos la salvación. Es que lo que nosotros merecemos es ser condenados. No era simplemente que yo no merecía el cielo. Es que lo que todos merecemos es el infierno. La gracia no solamente quiere dejar ver el favor de Dios hacia nosotros, sino que quiere dejar ver cuál era la condición en la que nos encontrábamos y qué era lo que realmente nosotros merecíamos. Como decía Félix Mario, la iglesia católica no solamente ha traído falsas doctrinas desde el tiempo de Lutero, sino que también ha tergiversado los conceptos de la palabra de Dios. La iglesia católica dice que la gracia que Dios nos da es una cosa para que así tratemos esforzadamente de ganarnos el favor de Dios. Eso es contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la gracia es un don de Dios, una bondad de Dios otorgada a pecadores que merecían el infierno. Y no era que la gracia de Dios se manifestó en una piedra o en un objeto. La gracia de Dios se manifestó en la persona bendita y encarnada de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto de aquí de Efesios lo señala de manera clara y contundente. Noten conmigo cómo dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con Cristo, juntamente con Cristo. Si tú eres cristiano, tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo por medio de la fe. Y todo eso, por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios ha llegado hacia nuestro favor. Yo no sé si hay alguno de ustedes aquí que quizás tenga deuda con un banco o algo. Yo no tengo deuda porque en mi casa todavía me mantienen y ni siquiera tarjeta he sacado yo de banco. Pero imagínate que tú tienes una deuda que tú no puedes pagar nunca en tu vida. Y aparece un hermano bondadoso y te paga esa deuda. Gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya. Tú no tienes deuda ya. Pero tu cuenta en el banco sigue en cero. Dios en Cristo no solamente pagó nuestra deuda. Sino que Él puso toda la justicia perfecta de Jesús en nuestra cuenta. Por medio de la fe. Al que no conoció pecado, dice la Escritura, por nosotros Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Dios decidió concedernos la salvación de pura gracia cuando no podíamos hacer absolutamente nada que nos hiciera merecedor de ella. Y yo quisiera terminar este segmento con algo que decía Lutero acerca de la gracia. Lutero decía que nosotros deberíamos comparar la gracia con el matrimonio. Aquí está el rey Jesús, el esposo perfecto, sin tacha, lleno de gloria, lleno de riquezas y hermosura, que escoge una prostituta para casarse con ella. Ese eres tú y ese soy yo. Y el día de la boda, en un extraordinario intercambio, en un glorioso intercambio, ocurre, mientras el rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa, a ella le concede sus riquezas y el estatus de una reina. Y aunque a partir de ese momento, ella no siempre se comportará como debería comportarse, una reina casada con el rey, eso es lo que ella es. Por la única razón de que ella está casada con el rey de gloria. Hermanos, alabado sea Dios y alabado sea el cordero. Con razón, la Biblia dice que cómo podremos descuidarnos de una salvación tan grande. De una salvación tan grande. Por eso dice Tito 2.11, de que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Dios les bendiga. Y en Gálatas, el capítulo número 3, versículo 6, Gálatas, capítulo número 3, versículo 6. Leemos Gálatas, capítulo 3, versículo número 6. Dice la palabra de Dios. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, como hemos proclamado sola escritura, previendo, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que son como nosotros, dio de antemano el Evangelio, la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti, serán benditas todas las naciones. De modo, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque dice la escritura, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Sola fe. La fe sola. Como decía Félix hace un rato, el problema está ahí precisamente en esa palabra sola. Porque a nadie se le ocurre pensar que ningún otro movimiento no importa de dónde venga ni cuál sea se le llega la idea o le pueda llegar la idea o se le pueda ocurrir negar la importancia de las escrituras. Ahora nosotros no solamente estamos hablando de la importancia de la escritura estamos hablando de la importancia de sólo la escritura. A nadie se le podría ocurrir pensar también que la gracia no está incluida en todos los periodos de la historia humana. Pero nosotros estamos hablando de que es sólo la gracia lo que mueve a Dios. E igual en este caso ahora con la fe sola o sola fe no estamos negando que las demás personas no afirman la importancia de la fe. Lo que nosotros estamos diciendo es que es solamente la fe la única manera de nosotros relacionarnos con Dios de manera correcta y alcanzar sus bendiciones. Ahora ¿por qué es tan difícil para el ser humano? Lo ha sido desde el inicio lo sigue siendo hoy y lo será mañana y si el Señor dura 500 años más y se reúne un grupo aquí en esta comunidad porque esta iglesia ha durado 500 años más siendo fiel a Dios y esos hermanos se reúnen para celebrar los mil años de la reforma seguirá siendo difícil para las personas aceptar la bendición de Dios solamente por la fe y a qué se debe eso se debe a una razón que podríamos decir es sencilla en cuanto a definición pero que es una corrupción muy profunda en el corazón humano se debe al hecho de que en el fondo queridos hermanos y amigos que están aquí en esta noche en lo más profundo de nuestros corazones nosotros creemos que si somos buenos que si tenemos algo para impresionar a Dios que si nosotros tenemos los recursos para venir delante de Dios y presentarnos delante de Dios y que Dios deba aceptarnos por el mérito lo que se opone a la fe es el mérito esa concepción de que yo merezco por eso dice la Sagrada Escritura que el que obra el salario no se le cuenta como una gracia el salario es un pago porque el obro en el fondo nosotros pensamos que estar aquí ahora obliga a Dios a hacernos caso si vamos a orar en el fondo pensamos que por estar aquí que por ofrendar que por hacer cosas dentro de la religión en el fondo estamos obligando a Dios para que nos escuche algo para que nos acepte pero esa es una concepción errónea ese es exactamente lo que la reforma chocó impactó precisamente que por hacer actos religiosos nosotros obligábamos a Dios a escucharnos o a salvarnos y uno de esos actos quizá el pago de indulgencia quizá agarrar con una piedra en la cabeza de aquí para hacer una especie de sacrificio u otra cosa junto con eso más el poquito de fe que quizás se requería entonces yo era salvo no la salvación nunca ha sido porque usted haga algo más un ching de fe la salvación o nuestra relación con Dios ha sido siempre por la fe sola ahora la fe es una obra la fe no es una obra no puede serlo bajo ningún concepto el mismo ahorita Crisandro decía soy salvo por gracia por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios además también no puede ser una obra por el hecho de que la fe lo que hace es reconocer mi estado de no acto para relacionarme con Dios y la aceptación de lo que Dios está haciendo la fe lo que extiende es la mano para recibir y eso lo hemos ilustrado en otras ocasiones de esta manera diciendo que si hay un mendigo en la calle alguien que está pidiendo y le pide a alguien que le dé 10 pesos como siempre anda por ahí dame 10 pesos para un pan que no he comido o algo y esa persona saca un cheque y le da 10 millones mire de ahora en adelante yo no te quiero ver en la calle pidiendo te me compro una casita te me compro un carrito y te vive de esto pone el resto a plazo fijo y vive de lo que te quede 10 millones de pesos que va a salir que va a salir ese hombre va a comenzar a decir va a comenzar a decir wow yo si es un tipo que tiene labia para pedir viste le pedí y me dio 10 millones esa sería la reacción nuestra si nosotros comenzamos a pensar que por pedir por pedir atamos a Dios a algo no lo que esa persona va a comenzar a decir ese tipo se puso loco yo estoy sumamente agradecido de él yo tengo un agradecimiento inmenso porque él me sacó de esa situación él no se pone a pensar en el arte de pedir sino en la grandeza de la generosidad y la gracia de la persona que le dio todo ese dinero eso es exactamente la fe es nuestro acercamiento en Dios despertado por Dios mismo para venir delante de Dios y decirle dame y entonces Dios derrama toda su riqueza y toda su gracia pero ese dame es provocado por el llamado por oír la palabra de Dios como dice la Sagrada Escritura que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios ese dame no nace de mí así por cualquier cosa ese dame nace de la misma palabra de Dios y cuando le decimos a Dios dame en fe toda su gracia es derramada sobre nosotros todas las bendiciones y eso es lo mismo para Abraham para David para cualquier hombre de fe para cualquier mujer de fe en cualquier momento de la historia la fe sola la fe sola y es solo la fe para que sea la fe sola porque después que hemos recibido toda la gracia de Dios por la fe en Jesucristo usted sabe como usted y yo seguimos viviendo por la fe porque es por fe y para fe como está escrito más el justo note no el impío más el justo por la fe vivirá no solamente que creerá por la fe sino que vivirá por la fe nuestro Dios derrama toda su gracia y nosotros nos conectamos con esa gracia por la fe sola por medio de la fe Dios le bendiga bien buena noche queridos amigos y hermanos Señor le bendiga a todos solo Cristo bien solo Cristo ya hemos visto como han expuesto nuestros hermanos que el movimiento de la reforma fue impulsado por estas cinco solas o estos cinco digamos emblemas en lo cual ellos se basaron el resumen que sacaron de lo que entendieron que era lo que la Biblia en realidad enseñaba y al exponerlos al mostrarlos esto inevitablemente causa un choque con la creencia que había en ese momento porque había un control de parte de la de la iglesia en ese momento entonces esto fue algo que marcó la historia y es por eso que nosotros en esta noche hemos estado expuestos porque se conmemoran 500 años de de este movimiento de la reforma protestante entonces las cinco solas como llamemos primeramente solo escritura sino basamos en la sola escritura la escritura como base y como máxima autoridad para el creyente eso nos va a llevar a ver las otras solas que se dependen de ella sola gracia la cual nos enseña que solamente por gracia la gracia es lo que mueve a Dios a darnos esa gloriosa salvación la sola gracia sola fide o sola fe y solo Cristo son condensan y encierran ahí el mensaje del evangelio que es a la vez el corazón de la biblia es el corazón de la escritura porque la biblia tanto el antiguo como el nuevo testamento lo que nos declara al final de todo es el evangelio entonces el evangelio se resume en estas tres sola gracia sola fide o sola fe y solamente Cristo entonces la sola gracia nos dice como ya vimos que nosotros no podemos doblarle el brazo a Dios nosotros no podemos forzar a Dios a hacer nada Dios lo hace por su gracia por su buen favor y nuestra salvación está basada en esa gracia y esa gracia consiste en solamente la fe como instrumento para obrar la gracia y la fe como ya vimos no es una obra es un don de Dios entonces solamente por gracia solamente por fe y al ver la escritura encontramos que también es solamente en Cristo o solamente por Cristo a lo cual nosotros debemos preguntarnos por qué solamente por Cristo por qué solamente por Cristo por qué no digamos en Jehová como por ejemplo proclama los testigos de Jehová bueno solamente en Cristo es lo que encontramos en las escrituras y le preguntamos a la escritura por qué solamente en Cristo y vamos a encontrar en primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice Pablo a su discípulo Timoteo de la siguiente manera dice aquí porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no te bien como dice porque hay un solo Dios ahora ese un solo Dios cuando nosotros vemos un solo Dios la palabra en griego que se utiliza allí para un solo Dios lo que nos deja claro es precisamente eso y es que hay un solo Dios no dos ni tres un solo Dios pero llama la atención que en el mismo versículo en la misma oración sigue diciendo y un solo mediador ese un solo esa palabra que se utilizó allí en griego para decir un solo mediador fue la misma palabra que Pablo utilizó para decir que hay un solo Dios entonces si Pablo nos está diciendo que hay un solo Dios y estamos utilizando la misma palabra para decir que hay un solo mediador señores porque hay un solo mediador usted no puede decir que si que hay un solo Dios pero que también aparte de ese mediador que Pablo dice aquí de Jesucristo también hay santos que pueden mediar por ti fulano que si él ora por ti Dios en él te va a perdonar no está claro aquí tú no puedes romper lo que está diciendo la escritura y te dice que hay un solo Dios esa misma frase de un solo se utiliza en la misma oración para decir que el mediador el que va a negociar por ti el que va a intermediar por ti es uno solo y dice que ese mediador entre Dios y los hombres es solamente Jesucristo hombre Jesucristo hombre entonces al nosotros encontrarnos con esto en la escritura vemos claramente que Pablo aquí nos está diciendo que no importa lo que tú hagas no importa lo que pase es a través de Cristo es un solo mediador que hay y basado en texto como este porque déjenme decirle que la Biblia está llena de versículos como este dado el limitado tiempo que tenemos para poner este punto yo voy a tratar de resumirlo en varios versículos por ahí hay un sin número hay muchísimos versículos que nos dejan claro que es solamente Cristo el que tiene la potestad y la autoridad de mediar por nosotros encontramos también en el libro de Hechos donde Pedro da un discurso hecho el capítulo 4 versículo 12 en hecho capítulo 4 versículo 12 nos encontramos entonces con esto que dice Pedro diciéndole al dando un discurso en el pueblo judío dice y en ningún otro hay salvación esto está hablando de Cristo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos mis hermanos esto es una de las razones por la que solamente en Cristo es que Él es el único que tiene la autoridad solamente en su nombre nosotros podemos encontrar salvación o sea que si alguien por ahí te está diciendo que si Cristo Cristo tú debes venir a Cristo pero también fulano fulana pídele a ellos que ellos también interceden por ti posiblemente sea cierto posiblemente nosotros intercedan pero Dios no va a ver eso porque dice que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente el nombre de Cristo entonces si es posible que alguien más lo intente pero eso va a valer de nada porque a Dios solamente le interesa ver la intercesión de Cristo solamente Él está capacitado porque solamente Él pagó por nuestros pecados en una cruz mire si usted viene a esta iglesia buscando porque digamos mire no a mí me gusta esa iglesia porque ahí se congrega digamos un marrero y marrero un hombre bueno y yo sé que si marrero ora por mí Dios me va a perdonar yo sé que sí que ahí se congrega el hermano fulano mire ahí se congrega Andri y Andri es mi amigo y por eso yo voy ahí porque yo sé que si yo soy amigo de él Dios me va a ver y me va a perdonar pueden decirle mi amado amigo que está aquí en esta noche que si es por mí que usted viene en esta iglesia por mí no venga porque yo soy malo yo yo soy malo y yo soy tan malo que para yo mismo poder obtener salvación tuvo Cristo que morir por mí en una cruz entonces yo no voy a poder hacer nada por usted ni nadie aquí solamente Cristo él es el único que tiene la autoridad y es el único que lo puede hacer porque él fue quien pagó por su pecado y por mi pecado él fue el único que pudo que calificaba primeramente para satisfacer al padre fue el único que tuvo una vida santa sin pecado por lo tanto era digno de ser llamado el cordero el único que calificaba para llenar para llenar esa vacante que Dios estaba buscando de perfección de dar la vida por otro porque si hubiese muerto yo en una cruz yo hubiese estado pagando por el pecado mío yo no podía pagar por el suyo ni por el de nadie más pero Cristo quien no tenía deuda con Dios quien no tenía pecado quien vivió una vida perfecta ante los ojos de Dios era el único calificado para morir en una cruz y pagar por los pecados de la humanidad y es por eso que lo encontramos en la Biblia lo dijo Pablo como ya vimos en Timoteo lo dijo Pedro como ya vimos Pedro dijo a mí no me alaben esa Cristo es Él y sólo Él pero quizás esta proclamación hermano no hubiese tenido valor si el mismo Cristo no lo hubiese proclamado si el mismo Cristo no lo hubiese dicho y encontramos en el Evangelio de Juan Juan 14 6 Cristo dice dice Jesús le dijo dice Juan aquí yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí no fue tanto porque lo haya dicho Pablo ni porque lo haya dicho Pedro hermanos es Cristo que lo está diciendo aquí y amigo Cristo está diciendo yo soy el camino no uno de los caminos por eso es que la proclamación es sólo Cristo porque es Él sólo Él debe ser solamente el objeto de nuestra fe porque tenemos que es sola fe pero es solamente fe en Cristo porque la fe en sí sola es simplemente un instrumento la fe viene siendo como por ejemplo como creo que lo ilustró el hermano Lucrecio hace un momento que si usted tiene hambre y se va a comer un plato de comida la fe viene siendo el tenedor con el que usted se sirve de ese plato pero con ese tenedor con la fe usted puede servir de cualquier otra cosa que no le va a quitar el hambre o que no le va a aprovechar entonces la fe sola pero la fe en Cristo sólo es solamente en Él y esto mi querido hermano era algo que tenía claro la iglesia primitiva y era algo que tenía tan claro la iglesia primitiva que para llegar a Dios para llegar al Padre debía de ser solamente a través de Cristo que miren esto que encontramos en el libro de Hechos nos vamos a Hechos capítulo 7 versículo 55 Hechos 7 55 miren lo que pasa aquí con quien es conocido como el primer mártir de la iglesia primitiva Esteban Hechos 7 55 voy a empezar a leer porque el tiempo premia y tenemos que tratar de avanzar lo más pronto posible dice Hechos 7 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios versículo 56 dice y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios 57 entonces ellos los judíos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu en esta escena que cuando Esteban es muerto apedreado pero por el espíritu dice aquí que lleno del espíritu santo él tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios hermanos antes de morir dice que vio los cielos abiertos y la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios ahora yo le hago una pregunta hermanos si quien si el sitio donde usted quiere ir si su destino si su su meta es llegar a Dios y usted está viendo el cielo abierto y está viendo a Dios porque Esteban le dice al Señor Jesús recibe mi espíritu porque se encomienda en Jesús si él está viendo a Dios fácil hermanos porque él tenía claro que si no era a través de Cristo él no podía llegar a Dios es a través de él mire Dios puede venir para ese lado usted ahora mismo y Dios no le va a poner la mano si usted no lo hace por fe a través de Cristo porque es eso es a través de Cristo ese glorioso intercambio que ocurre cuando usted pone su fe en Cristo y la vida perfecta de Cristo le es puesta a usted y su vida de pecado es puesta en la cruz ahí con Cristo clavada mortificada en la cruz herida en la cruz Dios se satisface cuando ve cuando vea usted no lo vea usted y él vea Cristo esa vida perfecta que Cristo guardó y ese glorioso intercambio ocurre por gracia por fe pero solamente por Cristo así que debemos encomendarnos amigos que están aquí en esta noche a nuestra fe depositarla solamente en Cristo porque eso es lo que Dios eso es lo que satisface a Dios esa fe solamente en Él no es en Él y en algo más es en Él solo porque Él es quien satisfizo solamente en Él es que nosotros podemos llegar a Dios no es a través de rezos no es a través de martirizarnos de 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 ir caminar en cada 500 kilómetros Dios no Dios no quiere que usted Dios ya su pecado ya fue castigado en la cruz ya fue castigado en la cruz y se le va a acreditar esa justicia perfecta solamente en Cristo Jesús Amén Buenas noches hermanos amigos Dios les siga bendiciendo a todos el quinto pilar sobre el que está basada la reforma protestante y esta iglesia también toda verdadera iglesia es soli deo gloria soli deo gloria es decir solo a Dios la gloria podemos decir que este último pilar esta última columna de la reforma protestante del pueblo de Dios es como el mar en el cual desembocan los cuatro grandes ríos de nuestras convicciones evangélicas primer río sola escritura o escritura segundo río solo la gracia de Dios tercera tercer río sola fide sola fe solo la fe salva por la gracia cuarto río solus cristus solus cristus solo cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y esos y esos cuatro ríos amados hermanos y amigos desembocan en el gran mar de la gloria de Dios todo en el universo todo lo que la biblia nos relata todo lo que existe desde la eternidad y hasta la eternidad todo ha sido y será para la gloria de Dios yo quisiera mencionar en esta noche seis demostraciones en las escrituras que nos indican de que el gran tema de la biblia aparte de la redención obrada en cristo es el tema de la gloria de Dios en primer lugar el hijo de Dios Jesucristo nos dice la palabra que es el resplandor de que de la gloria de Dios hebreos capítulo número uno versículo número tres dice el texto el cual el hijo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder el hijo encarnado el Dios hecho hombre manifestó la gloria de Dios Juan Juan uno catorce dice y vimos su gloria gloria como la del unigénito hijo del padre lleno de gracia y de verdad el apóstol Pablo da testimonio en segunda corintios el capítulo cuatro versículo número seis diciendo pero Dios pero Dios o porque Dios quien mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz en el rostro de Jesucristo Cristo es el resplandor de la gloria del padre segundo la creación es para la gloria de Dios todo lo creado es para la gloria de Dios vamos a ir a Isaías capítulo 45 Isaías capítulo 45 verso número 18 no lo dice literalmente así pero la expresión que utiliza Isaías es clara para indicar que lo que Dios ha creado es para su gloria dice Isaías 45 18 porque así ha dicho el Señor el que ha creado los cielos quien fue que creó los cielos él es Dios el que formó la tierra y la hizo él la estableció no la creó para que estuviera vacía sino que la formó para que fuera habitada yo soy el Señor y no hay otro porque la gloria de Dios estimados hermanos y amigos es la prerrogativa el derecho de Dios de ser el único Dios y la creación refleja la gloria de Dios como dice el texto de el salmo número 19 19 los cielos cuentan que cosa la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos entonces Cristo es el resplandor de la gloria de Dios todo lo creado fue creado para la gloria de Dios y también en tercer lugar la historia humana refleja la gloria de Dios el carácter de Dios ser el único Dios capítulo 45 de Isaías versículo 1 en adelante está profetizando Dios está anunciando el surgimiento de un rey pagano llamado Ciro este rey fue elegido por Dios escogido por Dios para traer liberación de la esclavitud de Babilonia a los judíos que se encontraban esclavizados o a una gran cantidad de judíos que se encontraban esclavizados y el pasaje si usted lo lee detenidamente ese pasaje nos da a entender de que el surgimiento de este rey y por inferencia por deducción de cualquier otro rey es para manifestar la gloria de Dios yo decía en un en un grupo de whatsapp que se llama gracia y verdad de que la historia humana es la historia de Dios la historia humana es la historia de Dios que queremos decir con eso queremos decir nada más y nada menos que aunque aunque parezca aunque aparente que la historia va siendo guiada por una fuerza por una fuerza ciega por un conjunto de circunstancias políticas económicas sociales etcétera pero al fin y al cabo mis hermanos mis amados hermanos amigos es Dios quien está detrás de la historia moviendo los hilos de la historia para dirigir la historia a la consecución de su propósito en la humanidad la gloria de Dios se manifiesta en la historia humana pero también la existencia de Israel del pueblo de Israel es para la gloria de Dios mire como dice Isaías 43 7 Isaías 43 7 Isaías 43 7 dice a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para que para mi gloria yo lo tomé yo lo formé ciertamente yo lo hice se está refiriendo a Israel para gloria mía lo he creado ese pueblo que antes no era pueblo ese pueblo que surgió por la iniciativa soberana de Dios ese pueblo dice Dios aquí fue creado para mi gloria para mi gloria Israel también refleja la gloria de Dios en quinto lugar el plan de redención del Dios trino en relación con la iglesia dice la Biblia que es para la gloria de Dios Efesios capítulo número 1 versículos 3 al 14 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia perdón que nos bendijo perdón yo tenía primero de Pedro en la mente que nos bendijo con toda bendición espiritual donde en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para que para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para que para la alabanza de su gloria nosotros que primeramente esperábamos en Cristo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es la sarra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida ¿para qué? para la alabanza de su gloria el plan de redención del Dios trino es para la alabanza de la gloria de Dios finalmente en sexto lugar la gloria de Dios será vital en el estado eterno en los cielos nuevos y en la tierra nueva Apocalipsis capítulos 21 y capítulo número 22 en uno de los versículos dice que allí en el estado eterno en la eternidad en la tierra nueva en el cielo nuevo en la nueva Jerusalén que desciende a la tierra dice no habrá necesidad de sol ni de luz de lámpara que alumbra en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera así que amados hermanos en la eternidad de que vamos a disfrutar de que vamos a disfrutar de la gloria de Dios termino citando a Romanos capítulo número 11 versículo número 36 Romanos 11 36 vamos a buscarlo y vamos a leerlo en voz alta Romanos 11 36 Romanos 11 36 todos vamos a leerlo lo tienen lo tienen todos porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria para siempre o por todos los siglos amén soli deo gloria solo a Dios la gloria también amén no 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 no